La asignación de plazas docentes en la Secretaría de Educación de Tamaulipas continúa haciéndose bajo el tráfico de influencias, preponderando a personas recomendadas que tienen acceso a todo tipo de cargos docentes, directivos o de supervisión escolar sin tener ni los méritos ni la experiencia requeridas para ello. Tal es el caso de Tania Yanetsi Hernández, quien con solo seis meses de antigüedad en el sistema educativo estatal, recibió una plaza en la Supervisión Escolar 89 en esta ciudad capital, cuando su adscripción, según documentos oficiales a los que tuvimos acceso, correspondía a una plaza como maestra de primaria en el municipio de Matamoros.